Hace cuatro años y unos días, Paulo comenzó un nuevo proceso de vida. Todo empezó porque, recuerdo que desde pequeño, no me sentía cómodo. Entonces, sentía que algo no cuadraba conmigo y sobre todo con mi cuerpo. Entonces, pues obviamente crecí como una chica, hasta mis, ¿qué será? Como a mis 20, 21 años. Siempre supo que no se identificaba como mujer. Yo ya no me sentía bien, ya no quería mi cuerpo, me sentía mal realmente. Entonces, el internet me dio como que la facilidad y me abrió los ojos de decir, bueno, yo no soy una chica. O sea, no me siento como tal, entonces, ¿qué soy, no? Indagó y fue como conoció otros casos que le hicieron descubrir una palabra que le cambiaría por completo su existencia. Volví a investigar y pues me di con la palabra de trans, transicionar, transición. Entonces, pues para mí fue un mundo completamente nuevo porque no sabía lo de las hormonas. Para empezar una transición, primero tienes que ir con profesionales médicos. En este caso tienes que ir con un endocrinólogo. El endocrinólogo es el que te va a mandar ciertos, hacer ciertos estudios. Entonces, él va a valorarte cómo estás internamente y cómo están tus hormonas. A partir de eso, él te va a indicar qué tipo de testosterona te tienes que aplicar y cada cuánto te lo tienes que aplicar. Comenzar este proceso de transición no es barato, ya que es por tiempo indefinido y debe realizarse bajo supervisión médica. De lo contrario, aplicarse testosterona irresponsablemente puede causar daños en órganos internos a corto o largo plazo. Se supone que el IMSS te da las hormonas y te da el acompañamiento tanto psicológico como endocrinólogo. Pero pues en Chiapas es muy poco. O sea, tienes que hacer unos grandes trámites. Luego te mandan a psicología, psiquiatría. Psiquiatría te tiene que dar el pase para que tú puedas ir con un endocrinólogo y empezar tu tratamiento. Considera que en México todavía no existe la suficiente apertura para que tanto el sector salud como la sociedad en general respeten sus derechos individuales. Por otro lado, aclara que... No tiene nada que ver tu identidad de género con tu orientación sexual. O sea, puedes ser transexual, pero puedes ser bisexual, puedes ser gay, entonces puedes ser heterosexual, entonces no tiene nada que ver. Es completamente diferente. Asegura que durante todo este tiempo ha recibido el amor y el apoyo de su familia y seres queridos, quienes lo han tratado con respeto y que espera que toda la comunidad viva con esa misma libertad su identidad. Como Paola lo disfruté bastante, me divertí bastante, pero como soy ahorita me siento extraordinaria. ¿Completo? Sí, me siento completo. Realmente, pues sí somos una generación muy fuerte, tanto la nuestra, o sea, estamos hablando del 80, del 90, para arriba, o sea, es completamente diferente todo. Todo está cambiando, entonces, que se abran, que no se cierren, son nuevas cosas. Al final de cuentas, es la vida de uno mismo, entonces también, sobre todo, tiene que haber mucho respeto hacia el individuo. Entonces, únicamente que, pues que quieran a sus hijos, a sus familiares que están en esta situación y sobre todo que los apoyen. Finalmente, envía un mensaje a quienes como él se encuentran en este proceso para comenzar su transición. Si necesitan apoyo, o sea, pueden buscarme a mí o cualquier otra persona que sepa sobre el tema. No están solos, sobre todo, no están solos. Quiéranse, váyanse queriendo poco a poco y acepten la realidad que están viviendo, porque vivir y sufrir, no aceptándote, a la larga lleva muchas consecuencias. Entonces, entonces, quiéranse, no están solos, somos muchos, aunque no lo parezca, somos muchos y estamos siendo visibles. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias. 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 Gracias.